Regreso en esta edición de Cable Noticias, les contamos que la Municipalidad de San Antonio conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA con diferentes actividades organizadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, las cuales fueron acogidas positivamente por el público. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el municipio de San Antonio, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, conmemoró la fecha con actividades participativas. Una iniciativa del programa Grupos Vulnerables, apoyada por el Programa de Deportes Municipal, con el fin de realizar una corrida en torno a la fecha que se celebra mundialmente desde 1988, hasta nuestros días. Esta actividad tiene un carácter significativo, ya que es la actividad que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, esta actividad de cierre, digamos, que es lo que se está haciendo hoy día en la región, y tiene que ver con una actividad de integración, donde hoy día se reúnen dos programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, que son el programa Deporte, en conjunto con el programa Grupos Vulnerables, en cual nos hemos unido en esta temática de cerrar las brechas, cerrar las brechas de discriminación, y fomentar en la comunidad también el uso correcto del preservativo, como único método más eficiente para las ITS y el VIH-Cida. Una corrida que contó con múltiples categorías, niños, niñas, escolares, uniformados, capacidades diferentes, elite, senior y todo competidor. Una temática de grupos vulnerables, del programa Grupos Vulnerables que dirige don Marco Malwe, en apoyo del programa Deporte, y trabajando en una temática que es mundial, o sea, el Día Internacional del SIDA, tener las previdencias que esta enfermedad está causando a todo el planeta, en realidad, entonces nosotros humildemente quisimos disponer de una carrera de 15 kilómetros para todas las personas, inclusive capacidad diferente, la familia, corredores ya de elite para los 15 kilómetros.